para que siempre sea un reto accesible, pero que esté por encima de lo que ha hecho la mayor parte de los días durante la semana. Es una forma también de incentivarles a que se muevan fuera de la sesión, que no solamente se queden con eso. Claro, claro, claro. Y luego también, aparte, hacemos también apoyo a nivel de consumo de tabaco, con un pequeño registro diario, también algunas recomendaciones de otros hábitos, pero la principal, lo que es el ejercicio y la actividad física a través de los pasos, eso es lo que más trabajado tenemos, y si hacen eso, si mantienen esa periodicidad y ese hábito, los cambios se van a ver en muchos factores, como puede ser, por ejemplo, el peso, que tenemos gente, no sé, ahora mismo hay una chica que ha perdido 40 kilos en seis meses, pero que esa chica ha perdido también, esa chica ha perdido 30 kilos hace unos cuantos años porque ella decidió ponerse a caminar, de hecho está el vídeo de ella, de Silvia, que es una, sí que es una pavola en YouTube, de verdad, esa power total, perdió peso, hicimos una evaluación para ver cómo había cambiado, no solamente el peso, sino que había cambiado un montón de cosas en sus hábitos, también mejoró la salud mental, y ahora después de un tiempo hemos vuelto a contactar con ella y ha vuelto a la de antes con todo ese efecto. Lo que queremos ver ahora es si somos capaces, y ella también, de mantener esa mejora tan grande que está consiguiendo, porque los cambios son impresionantes. Es más, dentro del canal hay un seguimiento de su caso y de unos cuantos más, que la evaluamos antes de entrenar, al mes y medio, a los tres meses, y dentro de poco sale un vídeo de a los seis meses, que es donde ella comenta que ya ha perdido 40 kilos, pero no solo eso, que la ves, y hay muchos aspectos que se van incluso ya de la salud física y además, que son aspectos más vitales, que solo tienes que escucharlo para ver cómo se empoderan, y por eso también eso de power, de empoderar la que se encuentra que son capaces de hacer cosas, y si son capaces de mantener esos hábitos que nosotros proponemos, pues hacen lo que les dé la gana en su vida, con otros hábitos o con otras cosas, porque al final es repetir una misma forma de proceder. Uno es con ejercicio, otro puede ser con hablarle bien a las personas, hablarte bien a ti misma, o proponerte salir a la calle sola. Yo creo que es un reto al fin y al cabo.